Bueno, este próximo sábado tenemos una cita en Almería, sí, en La Salle. Se celebra el Día del Pensamiento Scout. Y están conmigo dos scouts, pero dos de categoría, vienen con su pañoleta y todo. Ellos son Antonio José Soler y Raúl Moya, coordinador y subcoordinador respectivamente del clan Nyeri. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Lo he dicho bien? ¿Se dice bien el nombre del clan? Nyeri. Nyeria. El clan Nyeri. Nyeri, Nyeri. ¿Qué le ponéis los nombres a los clanes? Ya, son rarillos. Aquí todo tiene su significado. Efectivamente. ¿Y en este caso cuál es? En este caso, el nombre de nuestro clan, la Nyeri, es porque es donde se encuentra enterrado nuestro fundador. El fundador de los scouts Baden Power. Baden Power. Está en Nyeri, que se sitúa en Kenia. Ajá. Señor, bueno, pues ve, todo tiene su porqué. Los scouts no dan puntadas sin hilo, ni mucho menos. Bueno, contadme, porque este es aquí, ¿qué vais a montar el sábado en la salle? Pues mira, en la salle vamos a montar el día del pensamiento scout, que es básicamente el día en el que celebramos lo que nos mueve, lo que sentimos, que es el escultismo. Y es pues donde nació nuestro fundador Baden Power, la fecha, y queríamos hacer algo especial ese día que nunca se había hecho en Almería y hacer este gran evento, ¿no? Pues juntando a todos los grupos scout de Almería y también a la gente que no conozca todavía el movimiento para que se informe y disfrute con nosotros. O sea que están convocados, miembros de cualquier grupo scout de la provincia de Almería, no solamente la capital, también de la provincia, por ejemplo. Sí. Y cualquier otra persona que pase por la salle o diga, mira, el sábado no tengo nada que hacer, me voy a pasar por allí, me entero de qué va esto del movimiento scout y participo en diferentes actividades. Efectivamente, el evento va a ser un evento solidario, donde el total de la recaudación va a ir destinado hacia la Asociación Nuevo Futuro. Que es una asociación que trabaja con casas de acogida y niños que se encuentran en situación de desamparo. Entonces, el lema de nuestro scout es servir. Y qué mejor manera de servir a la comunidad si podemos organizar un evento en el que la recaudación puede ir destinado a esos niños. Que además, este año, en julio, tenemos un campamento a nivel nacional. Y, claro, un campamento algo más costoso de lo normal. Entonces, eso nos motivó a decir, bueno, qué mejor manera de ayudar si podemos darle una donación a esta asociación y que más niños puedan ir a disfrutar de este gran evento. En este campamento, ya un scout en Soria, en el mes de julio, eso va a ser un pelotazo, ¿no? Yo nunca he ido, pero los que han ido, la verdad es que me han dicho que va increíble. En 2017, yo tuve el placer de ir y se juntaron allí más de 5.000 personas. Eso es la mayor concentración de scouts por metro cuadrado, ¿no? Totalmente. Se juntaron grupos de toda España, incluso vinieron de Egipto, de Italia, de Francia, que es una locura. Y este año lo quieren hacer aún más grande. Sí, señor. ¡Panzas pañoletas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es el planeado? En la jornada del sábado, volviendo a ese día del pensamiento scout, ¿de qué actividades se va a componer? Los que vayamos a la Salle, ¿con qué nos vamos a encontrar? En primer lugar, el evento, el Colegio de la Salle, va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Bien. Allí tenemos, en primer lugar, unos minutos, una media horilla o así, para poder preinscribirnos en todos los torneos, como son de fútbol, de baloncesto, de voleibol. Nos han pedido también torneos de ajedrez e incluso un concurso de talentos. Mira. Porque sabemos que... Sí, la verdad es que los talentos, bueno, las personas que van a participar son personas de categoría y seguro que lo hacen súper bien. Ah, pues entonces ya no me apunto, porque voy a quedar fatal. Son de categoría... Yo tengo poco talento, ciertamente. Luego, cada uno tiene su arte, entonces tenemos también un toro mecánico, en el que, bueno, habrá que ver quién aguanta más tiempo subido. Sí, señor. Y tenemos la suerte que la hermandad del encuentro va a ser quien ponga una barra donde poder todo recuperar un poco de fuerza. Bien, bien. Y además tenemos la gran fortuna que el famoso grupo de los ricos se han ofrecido a poder tocar de manera benéfica para este concierto y llamar así la atención de más almerienses, ya que se invita a todos los scouts de toda la provincia, de fuera de la provincia, porque también vienen de toda Andalucía, y, por supuesto, a todos los familiares y amigos. Oye, pues, de momento la cosa promete. Sí, la verdad. Tiene pinta de pasarse ahí un día, bueno, bien, ¿no? La verdad es que estamos bastante emocionados por hacer esto. Es nuestro primer evento que estamos haciendo, vamos, en vida, básicamente, y hacer esto y que se conozca, pues, vamos, sumamente un honor. Ha quedado eso regular, nuestro primer evento en vida. Sí, porque es que es el primer evento que hemos hecho nosotros. Claro, nunca antes, ni en la ciudad de Almería, ni en toda Andalucía, se había celebrado el Día del Pensamiento Scouts. Hasta ahora solamente se había publicado una imagen en alguna red social, entonces nosotros hemos llegado y hemos dicho, esto tiene que cambiar. Entonces, nuestro clan Nieri, somos un grupo de ocho personas, nos hemos puesto mano a la obra y hemos dicho, en Almería tiene que celebrarse por primera vez en la historia el Día del Pensamiento Scouts. Y poder repetirlo los años siguientes, porque nosotros vamos a estar únicamente en un periodo de tiempo, pero las generaciones que vengan detrás nuestra puedan continuar con este evento y cada vez dar más visibilidad a lo que sería el movimiento, y, por supuesto, a que desde los más jóvenes hasta el más mayor pueda disfrutar al máximo. Oye, qué bien. ¿Cuánto cuesta la entrada, por cierto? Únicamente son tres euros como donativo, incluso si llevas la pañoleta o te prescribes van a ser dos cincuenta, pero también se pueden hacer donaciones directamente a la asociación Nuevo Futuro, que es donde vais a recaudar todo el dinero. Y, además, por prescribirte o simplemente por asistir, se va a hacer entrega del Kit Baden Powell. Kit Baden Powell, me gusta eso. Regalito de bienvenida. Sí. Ahí vamos a poner, pues, algunas cosas que no se pueden desvelar. Vaya. Hasta el día del evento. Ya estamos con la sorpresa. Me encantaría decirlo todo, pero es que no se puede. Bueno, vale, lo respeto. Y nada. A la vez como duermo yo de aquí al sábado, sin saber lo que lleva la bolsica. Y nada, pues eso. Tiene pinta de que se va a pasar bien el sábado en la Salle, pero sobre todo tiene buena pinta de que es ese fin social. Me gusta cómo lo ha explicado, ¿no? Tenéis ese campamento que va a ser costoso, que a cada scout que va a Soria le cuesta un diñerico acudir allí, pasar esos días en Soria. Tenéis miembros en los scout que pertenecen a Nuevo Futuro, que lo van a tener más complicado para poder costearse el viaje. Y decidí hacer, trabajar, pegaros el curro de esta jornada, que el papel pinta muy bien, pero esto hay que currárselo, esto hay que estar organizando, en fin y tal, para que esos niños puedan ir. Me parece muy bien. Llevamos meses enteros trabajando en el proyecto. Incluso alguna cotanoche sin dormir, únicamente por cerrar todos los temas, por asegurarnos de que la seguridad del evento esté controlada en todo momento. Tenemos la suerte que el Ayuntamiento de Almería está participando con nosotros, Diputación de Almería. Casa de Música Ritmo también ofrece para el concurso de talentos, contamos con varios patrocinadores más, y la verdad es que a todos donde hemos ido se han volcado por la causa, y sin duda alguna va a ser un evento único. Pues Raúl y Antonio, os deseo lo mejor, os deseo suerte para esta jornada. Igualmente. Muchas gracias y allí nos vemos. Y sobre todo que recaudéis mucho dinero, para que puedan ir muchos más niños a este Janescao. Eso esperamos, y volver a repetir este evento uno y más veces. Y tendréis que haber ni aquí a contarlo, ¿no? Por supuesto. Digo ya. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y vosotros recordad, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la Salle, no tenéis nada mejor que hacer, pues os escapáis por allí, tomáis un refresquito, una tapita, que va a haber buen ambiente, jugáis, demostráis vuestro talento, y estáis echando una mano a esos niños para que pasen un verano increíble e imborrable.